El Gobierno de Petro a la Luz de Platón por Hernán Uribe López Ignoro si el presidente Petro conoce la obra de Platón. Por la cantidad de títulos académicos con que lo presentaron en la Universidad de Stanford, uno esperaría que sí lo haya leído y estudiado. Sin embargo, tres de los logros académicos que se autoatribuía ya fueron desmentidos. La especialización en Administración Pública de la SAP, la maestría en Economía de la Universidad Javeriana y el doctorado en la Universidad de Salamanca. Y si repasamos su azarosa vida, le debe haber quedado poco tiempo para el estudio y la reflexión juiciosa. Platón, en cambio, hace cerca de 2.400 años ya conocía el perfil del tipo de gobernantes al que me temo pertenecen Petro y otros mandatarios de América Latina que se multiplican silvestres en nuestros países. Dice Platón en la República, libro octavo, que la democracia se pasa fácilmente a la tiranía, a la que califica como la peor forma de gobierno, y caracteriza al tirano como aquel que, entre otras cosas, cifra su valor en prometer el perdón de las deudas y el reparo de las tierras, el que acusa al hombre rico, que advierte de su demagogía de enemigo del pueblo. Es quien empieza siempre por promover algunas guerras a fin de que el pueblo tenga necesidad de un jefe. Es quien, mediante impuestos, hará que el pueblo concluya en la pobreza. Y, forzado por las necesidades diarias, no se preocupe de tenderle acechanzas. Es quien, levantando falsas acusaciones, lleva a sus adversarios a los tribunales. Y para conservar al poder, aleja de su lado a los que lo rodean, hasta prescindir de todas las personas de provecho, sean amigos o enemigos. Petro ha ido cumpliendo estos requisitos en forma más acelerada de lo esperado. Veamos. Prometió con insistencia condonar las deudas del ICETEX, que tanto ha cumplido es otro asunto. Prometió repartir tierras y en ello anda. Para ello propuso un programa de compra ganadero, aunque sin recursos suficientes para hacerlo, lo que lo llevó en estos días a insistir de nuevo en la expropiación. Expropiación express en 21 días, que ocasionó la renuncia de la ministra de Agricultura. Su discurso recurrente en contra de los ricos, a quienes llama blancos esclavistas, que ha producido una continua fuga de capitales. Y su prejuicio contra cualquier actividad económica productiva, ejercida por particulares, ha resultado en la salida del país de inversionistas extranjeros, como la Exxon en los últimos días. Y todos ellos son tildados de enemigos del pueblo, como ya lo vio Platón. En lo relativo a promover guerras, se ha hecho, curiosamente, a través de lo que da en llamar la paz total, cuyos resultados en aumento de la violencia y de la inseguridad son evidentes y cada día más críticos. Se perdieron ya los avances obtenidos en la primera década del presente siglo, y las grandes ciudades están siendo sitiadas de nuevo por los grupos de delincuencia organizada, que están creando nuevos frentes y aumentando reclutamiento voluntario e involuntario. Así, Oti Patiño, negociador de parte del gobierno, pretende ignorarlo. Veamos ahora lo de las falsas acusaciones a sus adversarios de que habla Platón. En un poco más de ocho meses en el poder, ya hay casos preocupantes de persecución. Me referiré a tres de ellos. Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol hasta marzo pasado. Fue objeto de ataques propagandísticos que lo acusan de corrupción. Y la espectacular visita a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIG, a las instalaciones de la petrolera a pocas horas de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, solo buscaba entusiar el nombre del presidente saliente. Todo por haber afirmado que Ecopetrol se estaba politizando y por defender el fracking en contravía de la ministra de Minas. Alejandro Gaviria, su primer ministro de Educación, fue obligado a renunciar a causa de las críticas que el interior del gobierno hizo al proyecto de reforma a la salud. Y, además, se anunciaron investigaciones sobre su gestión como ministro por seis años del gobierno Santos, por su actuación en los datos de Café Salud y Salud Code. El más reciente ataque que se ha hecho al Banco de la República a través del senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, quien trinó el 14 de abril. Hace 27 años que el Auditor General del Banco de la República es el mismo señor. Ojo, Proletor Gustavo, hay que cambiarlo. ¿No habrá en el banco una olla podrida de corrupción como la de Ecopetrol? No solo no hay una sola prueba de corrupción en el Banco Central, sino que ha por hecho la supuesta corrupción en Ecopetrol. La independencia del Banco incomodó a Petro, quien ya propuso a su rechazo general que se hiciera misión de dinero para indemnizar a las víctimas de la violencia. Cabe esperar que no cesen los ataques mientras se mantenga la independencia del banco. Es importante recordar que el gobierno ya se tomó la CREC, mediante demandas que anularon los nombramientos hechos por el gobierno anterior. Se resumen, la democracia colombiana se halla cada vez más deteriorada y el presidente Petro no parece decidido a respetar la constitución y la separación de poderes, ya que continuamente, como sucedió en su discurso del 1 de mayo, incita al pueblo al levantamiento social contra el Congreso, sinón la prueba de sus proyectos de reformas de la salud, la pensional y la laboral. Doste para ello que él fue elegido por el pueblo, al que hay que cumplirle sus promesas de campaña. Olvida que el Congreso también es elegido democráticamente y lo fue por un número superior de votos, 18 millones contra 11.3 millones de Petro. Y olvida que estrictamente solo votaron por su programa de gobierno 8.5 millones de personas en la primera vuelta y no que mayoría absoluta, 40.32%. El aumento de votos en la segunda vuelta se explica por personas que votaban fundamentalmente no por su programa, sino contra el otro candidato, Robert Fernández. El exterior confirma la popularidad de Petro en las últimas empresas, que ya está en el 35%. Pesa continuar insistiendo en sacar adelante sin modificaciones sus proyectos de reforma. Si Petro aceptara estos hechos evidentes, se quedaría sin discurso y tendría que cambiar su forma de gobernar. Pero uno de los mejores atributos de Petro es negarlo evidente, y por eso continuará sus métodos, oradando la democracia, como lo había anticipado Platón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!